Esta techumbre tiene una sección de 13 metros por 25, son poco más de 320 metros cuadrados y pues se realizaron trabajos de terracerías para mejorar el suelo, se construyeron 10 zapatas aisladas, tiene un firme de concreto de 10 centímetros de espesor, tenían una techumbre muy pequeña, completamente deteriorada, no alcanzaban a cubrir la superficie completa para que sus alumnos, los niños de este jardín de niños, pudieran tener actividades cívicas, actividades deportivas en mejores condiciones.